Muy buenas noches, con gusto les saluda Alfredo Sánchez. Iniciamos con los San Antonio Spurs y su compromiso ante los Phoenix Suns. En la Ciudad de México estuvo de pared cardíaco. Vamos con mi compañera Alejandra Becerra, quien se encuentra en la Zona Cero. Adelante, Ale. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Les saludo desde la Arena Ciudad de México. Un día de mucha intensidad y emoción. Esta noche los San Antonio Spurs y los Phoenix Suns le dieron a la afición del baloncesto internacional justo lo que buscaban, adrenalina y acción en la duela no apto para cardíacos. Los momentos críticos llegaron en el último episodio. El tiempo reglamentario acabó en empate, forzando un tiempo extra. Fue gracias a un tiro de dos puntos de Patty Mills, que faltaban .3 segundos para el silbatazo final. San Antonio pone marca de victoria con 121 a 119 sobre los Phoenix Suns. Escuchemos las reacciones luego del encuentro. No, los fans fueron fantásticos. La verdad es que jugar aquí se nota que les gusta mucho el baloncesto y es un orgullo poder demostrar el espectáculo, sobre todo creo que han disfrutado mucho hoy con un gran partido. En dato interesante, este es el cuarto partido consecutivo en que las espuelas se van a tiempo extra y este juego marca el primero en la historia en los juegos de la NBA en México en forzar un quinto parcial. Fue este un gran triunfo para los San Antonio Spurs. Este partido marca una gran victoria necesitada por el Quinteto del Álamo. El próximo juego será ante los Rockets de Houston y de aquí los San Antonio Spurs viajan hasta la Casa del Cohete. Por el momento, esto de mi parte todavía no termina la acción porque todavía le tengo todo lo acontecido desde las gradas, las tribunas y todo lo que acontece con la presencia de la NBA aquí en terreno azteca. Por el momento, eso es todo de mi parte. Alfredo, regreso contigo al estudio.